regresamos a mí a mí fui a comprar lo que le dije y compré esta carne esta es bislay stick miren cuánto costó 21 90 está caro pero bueno voy a hacer esta carne y voy a hacer la otra veces dos paquetes de carne para separar un paquete para mí para otro día y hoy voy a hacer un test así que lo vamos a partir y lo vamos a preparar porque lo voy a hacer como como asado tal vez que lo voy a partir y les voy a enseñar como viene viene así viene así estas carnes vienen duras y todas las carnes vienen duras amigas hoy no se atinan carnes vienen duritas aquí yo les saco pedacitos pequeños no grandes porque muy grandes no nos gusta mucho por lo menos pequeñas pues se repite uno vean y pues en más vengo yo y lo parto así bien lo voy a hacer estilo como asado pero no va a ser asado no clase como frito como algo de frito vean así que estoy compartiendo esto porque lo voy a hacer todo lo que es pellejo afuera miren vengo y lo parto así miren a mí me gusta comerlo más así que grandes pedazos grandes pedazos siento que me ahogan así que me permita un momento ¡Gracias! Bueno, me lo vamos a dejar ¿Vean? Déjenme lavar las manos No sé qué es Bueno Vamos a partir el otro Hay unos que salen grandecitos Unos salen chiquitos Pero, como les digo Ay, me gustan comernos así Ay, así, amigas Se comen más sabrosos A mí los grandes pedazos y gruesos No me gustan Y crudos de en medio Ay, no, no, no me gusta Ay, no A mí crudos no me gustan las cosas Amiga Este trae pellijero pero yo no vuelo Ah Carne es carne, amiga Yo le vuelo aquí su pedazo ¿Ves? Me queda una y lechita pero Te queda uno, ¿verdad? Mira Pues, miren Esto va a quedar sabroso Les voy a enseñar cómo lo voy a hacer Y voy a hacer también chimol Pero Yo no sé hacer bien el chimol Así que Ustedes van a ver cómo lo hago ¿Cómo lo hago? Van a ser testigo de mi comida Esta pobre vaquita No me la dejaron Ablandarse Necesita mi vaquita Buenito mis animalitas Pero que se comen, digamos Si no nos comemos la vaquita ¿Qué comemos? Pero miren Aquí lucho con la carne, miren A mí no me vuelo el dedo No, Dios quiera que no Yo cuarte ¿Para qué quiero estar chillando yo? Vean Miren este otro Trae pellejo Eso no me gusta a mí Son ricos los pellejitos Sí, ¿cómo que no? Si, a mí también me gustan Pero son malos para el hígado de uno Comer mucho cosas grasosas es mal Ya atrás que tengo grasa Y voy a comer más grasa No, amiga No Mejor he visto He visto, ¿verdad? Así que van a disculpar que les hice tarde El video Pero se acuerdan que les dije Que iba a ir a comprar Así que esto fue lo que me fui a comprar Voy a comprar el tomate Cilantro Y se me olvidaron los rábanos Ay, Dios mío Bueno Ay, la más así lo vamos a comer Lástima Y me olvidaron los rábanos ¿Cómo que me vino a olvidar eso? Díganme ¿Cómo que me vino a olvidar eso? Es que uno anda a la carrera, amiga Cuando uno anda comprando Anda a la carrera Y yo, pues, a la carrera andaba Porque ustedes saben que yo Cuando yo voy a comprar, amiga A mí no me gusta andar con gentío Ahí no No me gusta Que la gente trece No me gusta que trece Hay varia gente que no anda ni tapada No Entonces solo fui al mandado Y no al retorso Ya Yo sí he visto Si me va a dar algo aquí Que me lo dé en la casa Pero no que no me lo dé en la calle Ya no le pude quitar el pellejito este No era mucho Un poquito Bien A mí no se le puede quitarme Más lo que me va a volar el dedito Mejor ahí lo dejo Me lo vamos a dejar Pero no lo voy a botar ¿Eh? Esta es carnita, amiga Así No hay que hacernos carnívoros Así pedacito en pedacito, amiga Se le hace bastante Y lo come más sabroso Y más que le voy a echar cebollita Mmm Esto está saboroso Yo lo parto así, miren Para que cueza adentro Porque Ustedes saben que el carne Tiene que Cuserse bien Como ven Yo no he comido carne Mucha Tengo tiempo De no comer carne Me la he evitado Gracias a Dios No me ha dolido La rodilla Nada de eso Y Y Lo parto así No me ha dado 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 Lo que voy a dar No me ha dado Player ahí está, miren miren cuántas me han salido bastante pero como la carne viene grande solo miren el pedazote miren miren qué gran pedazo claro, aquí saco varios uff, saco hasta para mañana a ver qué me sobre para mañana el otro paquete no lo voy a partir lo vamos a guardar así después lo meto en una bolsa señor jesús padre bendito miren este el pellejo uff, esos blancos no me gustan pero como se le quita dígame aquí le vamos a hacer como podamos ay yo se lo guardo amigo yo me las rebusco pero miren qué rico yo amiga le como así pedacitos de carne son bien sabrosos así me las como yo pero de allí otros no esos grandes no me gustan una vez fui más a ya de tiempo fui más a un restaurante y mi esposo compró así carne miren amigas la carne más dura del mundo y seca seco seco aquello ay no me daba miedo ahogarme no me bajaban los pedazos de carne en el buche ya sentía que me ahogaba yo ay no no le dije a mi esposo yo aquí no me vengo a comer nada ya no estoy comprando carne porque él siempre me dice no cocines hija vamos a comprar a comer algo por ahí me lleva ay pero están muy duras las carnes no sé qué me le pasa a mi vaquita pero hay que alimentarlas bien para que se ablanden me las tratan mal que ya por no me da carnita blandita me dejan de pegar animales los dueños unos animales los trabajadores les andan pegando los animalitos porque no se dan en la cabeza ¿eh? se hacen una cabeza todos esos farmers maltratan a los animalitos en la cabeza de esos los animalitos se tratan bien creo que si uno no trata bien los animalitos después cabe mal uno cuando uno llega viejito para que yo yo a mis vaquitas si tuviera vaquitas yo las cuido yo las cuidara a mis vaquitas jeje pero bueno que vamos a hacer en la vida ¿verdad? pero no me le peguen a mi paquita trátenmelas bien alimentanmelas bien para que me den una buena carnita ¿eh? ahí me vienen todas duras las pobres carnes cada vez que vengo a comer carne es una piedra y secas no hombre no aunque da en la vida que me sale una mi carne blandita jeje vaya a mí ay amiga aquí una pedacito antes ustedes coman pedacitos porque miren trae bastante pellejo ¿eh? bastante gordura ¿ve? aunque a usted le queden pedacitos pequeños amiga pero usted come su carnita y la come pequeña no se come esas grandes tonoles ¿va? miren ahí está bien en la pancilla ahí está ¿bien? ah sí buena aquí le vamos a quitar este pellejo ay no pero yo pellejo no yo no entiendo la gente dice que están en la dieta y comen carne pellejuda compran carnes pellejuda ay no miren este miren yo creo que me dieron el lomito de la pobre de la pobre vaca no hombre qué gachos miren ay espérenme ay espérenme nada espérenme un momento ya está nadie me pica ay miren ay venimos miren el pellejero estamos bien estamos bien fregadas estamos bien fregadas miren 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 pobrecita mi vaquita pero que como dígame si no como carne jejejeje ay sorry vaquita bella me vas a disculpar que te voy a comer sabroso pero que quien te mando a hacer este gran lomo miren todos los pellejos que yo le quito a mía porque yo si se las quito ahí se las vamos a dejar ahí su charquito un charquitillo hay que dar oh miren según ya estaba alivianada y qué hueco miren no les digo vivo pellejos me dieron y son mañosos los envuelven los pellejudos los meten adentro y si lo que medio carne tiene lo dejan ay si son vivas los de las tiendas son bien vivos van a creer que había carne cara de 40 pesos y todas negras a carne que no mandan a examinar esas carnes digo yo está frío amigas frío frío afuera ya se puso helado todo ay no no para ni dejar nieve imagínense trate la manera despacito no se vaya a herir la manera la manera de quitarle lo que es la gordura la pellejo miren todo lo que he quitado yo miren todo el pellejo se ve rico pero no amigas hay que comerlo eso le hace daño en los huesos se va a comer más uno todo flaco la carne que el poco pellejo que trae miren miren la carnita que se quedó ay dios mío pero se va miren ahí tengo ahí está miren cuánto me salió miren me salió bastante ya vieron que les dije así que esta la voy a guardar esta la voy a guardar para otro lado esa yo la guardo la voy a poner en esta bolsa déjenme lavar esto esto o después lo voy a lavar déjenme lavar en las manos para yo preparar la carne tengo que prepararla ya porque ya es tarde déjenme lavar servilleta aquí está aquí está este vamos a poner allí para que vean cuánto le voy a echar le voy a echar un poquito de aceite aceite de ajo vamos a echar un poquito para no echarle a la olla a la cacerola ok le voy a echar la otra en especia hacer comida rica lleva tiempo amigas vamos a echar aquí así vamos a no mucho y le voy a echar lo que es el humil ahí está, mira gumin vamos a echar lo que es vamos a echar goya ahora lo vamos a revolver vamos a revolver super bien para que haga regusto así lo van a revolver ahí está miren que rico ahí está me voy a echar quizás un poquito de salsa perle salsa perle salsa perle le vamos a echar para que termine de agarrar super gusto miren la mía díganme si no se mira sabroso esto está sabroso ahora voy a poner a calentar lo que es la ollita no se preocupen que ya vamos a regresar cuando ya tenga la cacerola la cosa en el fuego déjenme buscarlo aquí quisiera hacerlo acá pero no sé para hacer una caneta tiene que ser grande con salvar y y y y y y